Sí, es una reunión, la primera reunión institucional en conjunto con el Intendente Gustavo Sáenz, con el Bloque de Concejales Justicialistas, una reunión importante a nuestro criterio, ha habido a cuenta de la necesidad de dialogar, de consensuar criterios, fundamentalmente de trabajo legislativo, que es lo que acaba de comenzar la segunda sesión ordinaria. Entonces, nos pareció muy importante poder tener esta reunión para definir cuáles van a ser las iniciativas que se van a promover desde el Ejecutivo, también desde el Bloque, definir los temas de la Agenda, fundamentalmente, y también ponernos a disposición a los efectos de ayudar en todo lo que haga falta para que, bueno, marche bien la Intendencia, que es lo que nos interesa a todos. ¿Sobre qué temas deberían trabajarse? Bueno, nosotros traemos ideas que tienen que ver con, por un lado, la obra pública, evidentemente, que es un tema que está claramente en la Agenda. Queremos conocer también detalles de los anuncios que ha hecho el Intendente sobre los desagües pluviales, el plan director de canales y demás, y otros temas importantes, como el tema de la violencia de género, el tema de las adicciones, el tema de la discapacidad, que también nos preocupa muchísimo. Así que, bueno, seguramente se va a hablar de todo un poco. Muchos conflictos que se han dado, trabajadores de tránsito, de la planta hormigonera, ¿cómo se resuelven todos estos problemas que quizás se han heredado de la gestión anterior? Sí, efectivamente, obviamente vamos a conversar sobre esta problemática, fundamentalmente para que se puedan resolver de la mejor manera los inconvenientes con los gremios. Me parece que todo tiene que ver con apostar al diálogo, y en ese sentido también llamar a la atención a los representantes de la intergremial. Es muy bueno y muy importante que podamos sentarnos a dialogar en un marco de consenso, de debate abierto y amplio. El Intendente demuestra claramente que tiene esa vocación, entonces me parece importantísimo que se pueda hablar para que los empleados municipales tengan la tranquilidad de que, bueno, sobre todo la tranquilidad de que van a poder seguir prestando los servicios que son tan fundamentales para el municipio, y que van a cobrar sus saberes seguramente de la mejor manera, como se viene haciendo hasta ahora. Así que sería muy bueno que puedan levantar las medidas de fuerza y sentarnos todos en una mesa de diálogo. ¡Gracias!